Es tan hermoso Las nubes nos ha de transportar Si el amor muere, muere la dicha Y la esperanza de volver a amar Amándote, queriéndote Siempre yo viviré Amándote, queriéndote Fue mi única ilusión En esta vida el amor es como un ángel Que por las nubes nos ha de transportar Si el amor muere, muere la dicha Y la esperanza de volver a amar En esta vida el amor es como un ángel Que por las nubes nos ha de transportar Si el amor muere, muere la dicha Y la esperanza de volver a amar 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 Y la esperanza de volver a amar